¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por asistir! Así que, nada, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla por mi parte. Y creo que ya, si no me equivoco, podéis ver la pantalla correctamente. Vale, genial. Pues, nada, bueno, bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial en marketing. Yo, sobre todo, también un poco aplicada a BI, que es un poco mi campo en general. Y, bueno, ya se me ha presentado, pero hablo un pelín de mí. Yo, desde que me formé en KeepCody, sobre todo en Big Data Machine Learning, pues, me enfoqué un poquito más desde el marketing hacia la vía un poquito más tecnológica. Y, desde entonces, pues, nada, soy formador en esta escuela. Ahora también soy freelance y coordinador de uno de sus bootcamps. Y, por supuesto, bueno, desde cuando se me propuso hablar en este webinar de inteligencia artificial, yo en ningún momento soy un experto como tal en inteligencia artificial. Pero un poco me gustó poner este ejemplo porque un poco de eso se trata. Es decir, no me dio miedo preparar este contenido porque, precisamente, soy usuario y, gracias a la inteligencia artificial, me permitía acceder a muchísimo contenido, crearlo y buscarlo que, de otra manera, nunca habría podido. Es decir, en gran parte, el primer mensaje que me gustaría dar aquí es que lo que yo considero, por supuesto, esto luego lo hablaremos y habrá muchas dudas, ahora podremos tener un debate, pero lo que yo considero en inteligencia artificial que es nuestra primera ventaja es que nos sube de nivel. Es decir, ahora mismo nosotros podemos acceder a muchísimo más contenido de manera mucho más rápida, de manera mucho más eficaz y, lo que veremos hoy, de manera mucho más creativa, gracias a estas herramientas que estamos teniendo. De hecho, uno de los objetivos de hoy es, bueno, relajarnos, que os presentemos muchísimas novedades, nuestro punto de vista desde usuarios y formadores en todo este mundo que se está generando y del cual estamos viendo el cambio día a día. Entonces, bueno, ¿cómo es el paradigma actual? Pues, ahora mismo, a ver, esto es como lo veo yo. Yo lo que veo dentro de la inteligencia artificial es que lo que hace es eso, ampliar un poco nuestro espectro y elevar un poco nuestro nivel dentro y nuestro alcance. Entonces, esta cita, lo resumen y esta cita, pues, fue creada ayer en ChatGPT en cinco minutos. No es una cita genial, pero ya veis un poco a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Quise reflejar también la carrera de la IA que todos estamos viendo. Este gráfico está desactualizado, como veréis, es de 2021, pero sobre todo lo que se está viendo ahora mismo sería un crecimiento exponencial, que lo podremos ver, pero lo que llevamos viendo desde hace un año, sobre todo desde hace más, pero un año de más o menos de la parte más explosiva, es una carrera en esta inversión. Porque ahora mismo grandes players tecnológicos, eso como pueden ser Microsoft, como puede ser Google, como puede ser Adobe, que veremos más adelante, están apostando muchísimo y poniendo grandes recursos en esto porque saben que está el mercado actual y en gran parte el futuro. Bien, entonces, bueno, nos gustaría presentaros algunas novedades que algunos conoceréis, otros no, que hemos estado viendo, sobre todo, y esto para un poco de entretenimiento, y muchos de vosotros, marketers y no, profesionales de otros sectores, es posible que consideréis muy útiles a día de hoy o en el futuro cuando lleguen. Entonces, bueno, pues, permitidme presentar algunas de las cuatro novedades que he estado viendo, por mi parte, y que creo que pueden ser súper interesantes, muchas actualmente. No he querido casarme con nadie, con lo cual he cogido cuatro de diferentes compañías, Microsoft, Google, Adobe y, bueno, OpenAI, que sí que es verdad que está comprada por Microsoft, pero vamos, podemos separarla un poco del espectro. Entonces, bueno, muchos lo conoceréis, esta es muy popular. Tenemos Bing Chat, que ahora os lo voy a enseñar, que como novedad ha incorporado GPT-4. Pero para ponernos un poco en contexto, ChatGPT, pues, tiene el software y el algoritmo GPT 3.5, creo que es el gratuito, y GPT-4 de pago. Bien. Pues, ahora, en un movimiento un poco sorprendente a nivel de negocio, Bing, ¿vale? Ya sabéis muchos, y si no os lo comento, que es el motor de búsqueda de Microsoft, ¿vale? Tanto se puede utilizar en Chrome como estoy utilizando hoy yo, como en Edge, ha incorporado dentro de su apartado chat, simplemente entrando a Bing.com, entrando en Chat, podemos acceder directamente al último motor de ChatGPT, que es GPT-4. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo podemos generar contenido, sino podemos enviar imágenes e incluso crear imágenes. También tiene incorporado DALI, que no sé si lo conocéis, pero es un poco un generador de imágenes muy popular, como Midjourney, que a lo mejor lo habéis utilizado, que podemos utilizar para crear un sofá, es que no sé decir y escribir a la vez, un sofá con forma de aguacate. Y veréis que, entre otra cosa, pues, por supuesto, esto puede, Bing, de manera absolutamente gratuita, nos permite acceder al motor de inteligencia artificial generativa, que a esto me refiero, es decir, generar contenido gracias a la inteligencia artificial, de forma absolutamente gratuita y directamente desde el buscador de Bing. Lo cual es posible que muchos consideréis extremadamente útil, sobre todo los usuarios que ya estéis trabajando con Bing o que busquéis directamente en Edge o utilicéis este motor de búsqueda. Como veis, es una gran apuesta de Microsoft, que está casi liderando esta carrera de la inteligencia, opinativamente, pero creo que está pegando muy, muy fuerte. Y, como veis, esto va a dar un subidón de usuarios muy, muy fuerte a todo el tema de Bing y el tema de motores de búsqueda directamente desde aquí. Bien. Entonces, nada. Como veis, gracias a esto podemos generar imágenes, podemos generar contenido, podemos hablar, poder recordar nuestras conversaciones y, además, obviamente, poder generar diferentes tipos de tonos, diferentes tipos de texto, etcétera, gracias a, directamente, nuestro buscador sin necesidad de pagar sin necesidad de acceder a otro contenido o otra página como pudiese ser ChatGPT. Bien. Luego tenemos Microsoft Copilot. Lo dejaremos por aquí por si queréis verlo. Este es un vídeo que podremos que os lo pasaré en las slides al final dentro de los enlaces que podréis ver. Y Microsoft Copilot, la buena noticia es que es una pasada que nos ayuda dentro de Office 365, ¿vale?, de Office, a utilizar la inteligencia artificial en todas nuestras herramientas. Por ejemplo, en Teams podemos preguntarle qué pasó ayer con un cliente en concreto o quién se reunió ayer, por ejemplo. Y todo nos lo puede generar así como con cualquier herramienta de, pues, por ejemplo, Word, Excel o PowerPoint. Esa es la buena noticia. La mala es que no lo tenemos disponible en la Unión Europea por el momento, así como en otros países por tema de legislación, etcétera. Entonces, bueno, no quiere decir que no podamos beneficiarnos de verlo, beneficiarnos de enseñarlo y, sobre todo, prepararnos para cuando nos lleve, que esperemos que sea pronto. Dicho esto, sobre todo hoy nos estamos focalizando en marketing, es decir, al menos en mi sección. Entonces, bueno, en general, a ver, la idea de esto es que cada uno con su imaginación puede escuchar mil ideas o pensar mil ideas en el que estas ventajas os pueden ayudar. Pero os dejo algunas que se me ocurren a nivel marketing. Solo por curiosidad, muchas veces con las herramientas de inteligencia artificial, a mí lo que me falta es no tiempo, sino creatividad. Es decir, pienso, esto es una locura, pero no se me ocurre cómo utilizarlo. Sé que es una pasada y sé que podría hacer mucho dinero con esto, pero no se me ocurre. Si es que es al final muchas veces hasta el potencial que dices, si es que hasta no se me ocurren las ideas que podría sacar de aquí. Bien, ya como veis, pues esto, por supuesto, a nivel de generación de contenido para marketing, pues es oro puro. Otra novedad que lamentablemente no podremos por ahora tener por aquí es Google SGE, que esto lo que nos va a permitir, como veremos por aquí abajo, es una personalización dentro de la búsqueda de Google ampliada y generativa. Es decir, como veréis, también está por ahora disponible en Estados Unidos y en Google Labs, que ya veremos, que es básicamente para acceder a funciones beta. Y lo que nos permitirá es ampliar esta búsqueda y también pronto estará disponible a ser posible, también esperemos, aquí en España, para ciertos usuarios, para todo el público. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos ayudará? Sobre todo si somos marketers. Bueno, pues entre otras razones, las que yo he buscado, las que yo he generado, las que se me han ocurrido, son muchas. Son, por ejemplo, la rapidez en la información. Es decir, ya sabemos que todo cada vez es más inmediato y lo va a seguir siendo. Es decir, ahora mismo el contenido visual que busquemos va a ser mejorado, va a ser incorporado y va a ser ampliado. Con lo cual tendremos más posibilidad de engagement y también los más rápidos, los que incorporen más información en sus compras, más información en sus páginas, en sus productos, accederán a tener los primeros resultados. Además, como veremos, con todo el entorno de cookies y de aumentar la privacidad, gracias a esto, cada vez irá teniendo más fuerza la publicidad contextual. Es decir, por intereses. Con esto podremos acceder muy rápidamente a publicidad dentro de un contenido generado. Si, por ejemplo, estoy buscando, pues no sé, aves, pues es posible que a lo mejor me salga directamente publicidad muy relacionada a este contexto. Es decir, bueno, son cambios de las reglas del juego, pero como todo, los más rápidos, y cada vez pasa más, los más rápidos se van a beneficiar mucho antes de saber estas reglas del juego. Bien. Por supuesto, por que tengo un montón de cosas que contaros, Pogo y Dayana también seguro, pero por tiempo, pues siempre, pues obviamente voy relativamente rápido, pero en cualquier momento ya sabéis que si hay cualquier duda, yo estoy también pendiente, ya me dirán mis compañeras, con lo cual lo vemos. Bien. Otra novedad súper interesante que me ha volado bastante la cabeza y que me encantaría presentaros es por parte de Adobe, que si bien no ha sido la empresa a nivel general más sonada con esto de la inteligencia artificial generativa, como puede ser Microsoft con ChatGPT o Google con Google Bart, Adobe está también pegando muy fuerte, sobre todo para los que trabajéis más el diseño visual, con Adobe Firefly, que ahora mismo es una herramienta de generación de contenido visual gratuita, ¿vale? Hasta cierto punto, como todo, con unos créditos gratuita y que es absolutamente potente y yo en mi caso hasta hace muy poco no utilizaba nada. Os la dejo por aquí, ¿vale? Es muy fácil, firefly.adobe.com, solo hace falta una cuenta 100% gratuita de Adobe y podréis acceder a muchísimo contenido interesante. ¿Qué diferencia esto, por ejemplo, de Dalí o de Mid Journey, que es un poco lo que hablábamos antes, generación de imágenes? Bueno, pues, por ejemplo, tienen algunas posibilidades muy potentes, aparte de que están mejorando su algoritmo y estamos respaldados por Adobe, los creadores de Illustrator o Photoshop, es decir, no hablamos de cualquier empresa y de cualquier compañía. Tenemos algunas características súper interesantes en exploración y otras ya actuales, como por ejemplo texto a vector, que esto es alucinante para los que conozcáis el tema del diseño gráfico. Un vector es una imagen que no pierde calidad cuanto más se aumenta, con lo cual para diseño gráfico tiene muchísima autoridad. Y con esto podremos directamente hablar, pedirle una imagen y ya generarla en un vector. Además, como veréis, desde 3D también hay imagen, podremos generar efectos de texto que es una de las grandes, podemos ya actualmente, que es una de las grandes limitaciones que tiene muchas veces la inteligencia artificial con el tema de las palabras. Bueno, pues Adobe lo hace bastante bien. Y, sobre todo, los que hayáis trabajado con Dali y con Meet Journey, la interfaz es muy útil y muy sencillita. Por ejemplo, mira, esto acabo de coger la que me ha propuesto Adobe y os la enseño brevemente, ¿vale? Esto, como veis, nada, es un generador de imágenes. He cogido la primera sugerencia que tenemos, que es imagen combinada de retrato de perfil de cara y océano. No tengo ni idea de lo que significa esa sugerencia, pero, bueno, vamos a ver qué se le ocurre a Adobe. Bien. Ah, pues mira, pues queda hasta bonito. Aquí a la derecha, lo que os comentaba, es que además, como veis, tenemos una interfaz súper intuitiva para utilizar estas imágenes, ¿vale? Es decir, podemos ajustar la intensidad, podemos ajustar, como veis, el formato, podemos hacerlo o bien en foto o bien con una ilustración, con una intensidad de estilo e intensidad visual. Y con toda esta información que nosotros vayamos ajustando, como veis, de manera súper simple y absolutamente gratuita, por ahora, con nuestros créditos que tenemos, por supuesto, pues, como veréis, la IA nos ayudará a hacer estas imágenes generativas. Muy bien. Mientras lo hace, ahora, mira, ya está. Tenemos la ilustración. La verdad es que queda, o sea, no apostaba nada por este prompt. Por cierto, para los que no lo sepáis, prompt son piezas de texto que le damos como instrucciones a la IA. No apostaba mucho, pero me ha sorprendido a lo bestia. Bien. Esto es por parte de Adobe. Como veis, muy enfocado al diseño gráfico. Y, por supuesto, nos ayudará muchísimo a nivel de marketers, pues, generando interacción, teniendo una coherencia de marca y, sobre todo, si esto lo recordamos, pues, podremos tener, gracias a estas herramientas, unos estilos visuales 100% guardados o 100% coherentes con un diseño de marca que nos guste, ¿vale? Por cierto, todos los enlaces os los dejaré al final, ¿vale? Por si los necesitáis. Pero, bueno, son muy fáciles. Esto es Adobe Firefly. Una mariposa, creo, ¿no? Eso es Butterfly. Firefly es Libélula, creo. Bien. Gracias. Sí, sí. Y luego tenemos, por último, las últimas presentaciones que quería haceros es, a nivel de novedades, es obviamente, como no iba a faltar, pues, un poco la joya de la corona, ChatGPT, ¿vale? OpenAI. Entonces, esto también es muy posible. Las que estoy comentando, algunas son más antiguas, otras más nuevas. Es posible que muchos las conozcáis. Pero me encantará comentaros esta, que es de pago, Advanced Data Analytics. Antes se llamaba de otra manera, me parece, pero ahora os la comento. Y esta, sobre todo, para mi campo, que es el campo del Business Intelligence, de la inteligencia de datos y del análisis, es súper interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos permite es no solo analizar datos que podemos subirle mediante un Excel o un CSV, sino, lo que más me encanta, es generarlos. Es decir, como veis, voy a traer por aquí esto. Bien. Esta herramienta, como estáis viendo, ChatGPT, probablemente la conozcáis todos, me está gracias a, por cierto, a GPT 4.0. Es decir, esto tiene que ser de pago. Os enseño ahora. Como veis, por aquí, 4.0. Es decir, esto simplemente habla de que la versión es de pago. Como veis, tiene varios plugins súper interesantes. ¿Por qué súper interesantes? De primeras, este lo que nos permite es navegar en la web. Pero, ojo, no navegar en la web hasta 2021, que era antes, sino ahora. Es decir, puedo preguntarle sobre un artículo que se subió la semana pasada. Esto, por cierto, no lo he dicho, con Bing también se puede, ¿vale? Que esto es la bestiada de Bing, de lo que he comentado antes. Bien. También tiene DALI 3, como veis, generar imágenes. Pero con esto, que es sobre todo para los que trabajéis, os guste el tema de la analítica de datos, podemos generar datos, ¿vale? Y podemos también subirlos aquí, adjuntarlos mediante un Excel o un CSV. Cuando los subimos o cuando nos los genera, veréis por aquí, para tampoco crearlo de nuevo, como lo tenemos por aquí. Yo le he pedido, por ejemplo, le pedía, por aquí, que me crease una fuente de datos de simulando ventas de videojuegos desde el año 2000 hasta el 2022. Y aquí me lo hizo, me dejó un enlace, me lo pude descargar. Y luego, además, no solo esto, sino que después le podía pedir, por ejemplo, bueno, aquí no sale, pero le podemos pedir, por ejemplo, que cree gráficos y nos lo crea sin ningún tipo de problema. O, por ejemplo, yo, por ejemplo, si alguien más trabaja con Power BI, en mi caso, le puedo pedir que me haga una medida de análisis, por ejemplo, las ventas, el crecimiento de ventas con respecto al año pasado y lo puede hacer perfectamente. Además, como veis, esto es lo que me creabas y yo le decía, oye, con lo que me acabas de crear, por favor, enséñame una gráfica de cómo es la evolución de estos datos desde el año 2000 hasta el año 2022, por ejemplo. Y esto con Python, por supuesto, programando, no tan visual con Power BI, pero mucho más a nivel de programación, nos lo hacía perfectamente bien. Muy bien, por supuesto, todo esto lo podremos ver en detalle si alguien tiene más interés y podremos acceder a todos estos contenidos, pero es sobre todo lo que os quería enseñar. Bueno, y por último, esta es interesante, por ejemplo, es que yo no lo sabía hasta ayer, a nivel de reconocimiento de imágenes, es decir, no creación de imágenes, sino reconocimiento. Mirad, dejarme explicarme y dejarme explicar a qué me refiero exactamente que os va a encantar. El otro día, ayer, le subí una foto mía diciendo, haz una broma sobre mí, y me hacía una broma perfectamente sobre mí, no muy graciosa, pero la hacía. O, por ejemplo, mirad, he conseguido esta foto para una foto, que esta es una comida en casa de mi abuela hace mucho tiempo, pero quería asegurarme que tenía una foto que no estaba en la red, ¿vale? Una foto que ChatGPT no había visto antes. Si yo se la subo, como veis, puedo decirle, descríbeme esta foto. Ah, no, pues aquí no, a lo mejor tengo que... Ah, vale, porque tengo esto, tengo el plugin activado. Un segundito, perdón. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Describe esta foto. Pero si no os lo enseño, vamos, que a lo mejor. Bueno, pues mirad. Aquí, por ejemplo, a ver dónde lo tenemos. Aquí mismo. He subido la foto hace un rato, imagino que es por el plugin. Y aquí me reconoce, como estáis viendo, absolutamente todo lo que hay en la mesa. Y esta imagen no está subida en internet, es decir, una imagen mía y reconoce absolutamente todo lo que hay en la mesa. Es alucinante. Bien. Bueno, aparte de, obviamente, esto que sirve para relajarnos, divertirnos, entretenernos, lo más importante, esto cómo nos puede ayudar si somos marketers. Bien. Pues, bueno, toda esta información, sobre todo el tema de BI que estamos viendo, nos sirve para rapidez en las conclusiones, exactitud de los datos, es decir, nos equivocaremos menos cuando tengamos que hacer cálculos, o mejora en la comunicación. ¿Vale? Es decir, nos puede ayudar para sugerir un tipo de gráfico, sugerir un poco de combinación de gráficos o sugerir un tipo de layout muy específico. Bien. Estas son las novedades. Entonces, obviamente, no querría solo quedarme en esto. Por mi parte, me gustaría también comentar algunas cosas que también luego podremos comentar con Dayana o si alguien tiene dudas, pero es el tema, pues, obviamente, ya entrar un poco al tema más candente, que es IA y empleo. ¿Vale? Y, por supuesto, esto es basado en datos por una parte y mi punto de vista en otra, por supuesto. Bien. Antes de nada, pues, por supuesto, cuando buscamos ChatGPT o buscamos inteligencia artificial en Google y buscamos noticias, hay algunas positivas, por supuesto, pero me aventuraría a decir que el 80% son negativas. Y no me extraña, ¿eh? Lo entiendo. Pero, como veis, yo veo esto. Es, pues, que despidos, que mi puesto de trabajo va a desaparecer, ¿vale? Un montón. Y, de hecho, por fuentes que no son cualquier fuente, o sea, que son fuentes importantes. Y, de hecho, cuando buscas en Google inteligencia artificial, en mi caso, bueno, pues, no todas, pero muchas es dominar al mundo, el futuro de la humanidad. Oye, a lo mejor es verdad que yo también estoy siendo muy poco precavido, que habrá que serlo, por supuesto, hablaremos de ello. Pero, ¿hasta qué punto esto, qué está pasando realmente, al menos, basado en datos? Y, por supuesto, esto desde datos y desde mi punto de vista. Bien. En mi caso, lo que yo hice es muy fácil. Es buscar la palabra Excel en LinkedIn y la palabra inteligencia artificial en LinkedIn. Muy fácil. Solo son resultados, ¿vale? Excel, por supuesto, tiene muchos resultados. A lo mejor no es la palabra que más tiene, pero tiene 1,560. Bien, la palabra inteligencia artificial a día de ayer, 22 de octubre, tenía 2,377. Es decir, vale, por lo menos, oye, a lo mejor se está cargando puestos, pero lo que está haciendo sin ningún tipo de dudas es requerirse muchísimas ofertas de empleo, ¿vale? Ahora mismo, 2,377 resultados en España. No es ninguna tontería todo lo que se demanda este tipo de habilidades o este tipo de aptitudes. Dicho lo cual, ¿qué posibles puestos de trabajo, por ejemplo, se pueden crear nuevos o al menos están pudiendo demandar? Pues, por ejemplo, esto ya lo habréis oído muchas veces, ingeniería de prompts, ¿vale? Que es de comandos, de inteligencia artificial. Ahora mismo tiene más de 2,000 resultados en LinkedIn. Este tipo de palabra clave, ¿no? No quiere decir que sea el puesto, pero sí la palabra clave de prompt engineer. Investigadores, ¿vale? También tiene bastantes resultados. Expertos en procesamiento del lenguaje natural. ¿Vale? Más tipo data scientist de NLP o robótica. Auditoría de algoritmos, ¿vale? También hablando mucho de esta parte un poquito más técnica. Y, por supuesto, trabajos que van a desarrollar como especialistas en ética y leyes de tema de IA. Porque, por supuesto, todo avance tan fuerte, pues, tendrá que tener una regulación adjunta que avance igual de rápido. Pero, como veis, hay movimiento, ¿vale? Entre otras cosas. Y, como decíamos antes, oye, esto es como todo. El mundo avanza muy rápido y es como todo. Los que antes se puedan adaptar o los más listos en este sentido, pues, antes sabrán recibir un poco todos los dividendos del tema. Bien. Y, por último, me gustaría terminar con algunas conclusiones muy rápidas. Luego hablaremos de si hay preguntas. También, por supuesto, Diana tendrá mucho que contaros. Muy interesante. Pero, por mi parte, un par de conclusiones que me gustaría deciros, por supuesto, desde mi punto de vista. Por mi parte, o sea, en mi opinión, para sacar el máximo partido de la inteligencia artificial hacen falta dos valores muy buenos. El primero es ser curioso, ¿vale? Es decir, querer saber más. Por ejemplo, tenéis que hacer una presentación y, oye, pues, ¿no habrá un sitio donde me pueda hacer la presentación la inteligencia artificial en vez de tener yo que estar haciendo de esto? Y la segunda es ser vagos precisamente por lo mismo. Es decir, oye, estoy gastando tres horas en hacer esta presentación. ¿Y si la inteligencia artificial puede hacer parte por mí y, en vez de tres horas, gasto una? ¿Vale? Esto os va a ayudar mucho. Es decir, esta motivación de querer trabajar menos os va a interesar porque vais a querer delegar en la inteligencia artificial. Y esto, oye, por una parte quiere decir que trabajéis menos, pero, por otra parte, quiere decir que podéis enfocaros en cosas más productivas. O sea, que podéis verlo como queráis. Y, nada, por último, otros consejos ya un poco más centrados en el, centrando el tiro para sacar el máximo partido, sobre todo a la idea generativa. Uno es tener un propósito en las sugerencias. Es decir, ¿qué queréis conseguir? Que, si no lo sabéis, también podéis preguntarle, oye, ¿qué me sugieres? Pero, bueno, que es un propósito. Otro es ser específicos. Es decir, sobre todo en la generación de imágenes o generación de contenidos de SEO. Es decir, gastar tiempo en exactamente qué queréis conseguir. Y, de esta manera, la calidad del contenido será mucho más fuerte. Este lo habréis oído muchas veces. Asumir roles. Imaginar que le estáis preparando un discurso de una boda y decís, oye, ChatGPT, por favor, Bing Chat. Haz el rol del cuñado más crítico que haya en la boda. Y, a lo mejor, eso os puede ayudar. No sé si os criticará mucho, pero ya veis. O profesional del SEO o instructor de fitness, por ejemplo. Son ideas. Y, por último, por supuesto, contrastar siempre, ¿vale? Que os puede dar información muy útil, pero no siempre será información 100% verídica o fiable. Todos nos podemos equivocar y un robot más todavía. Y, por mi parte, era esto. Os dejo, por supuesto, os dejaré todos los enlaces de las cosas que hemos visto, así como alguna cosa más, como vídeos de canales que podéis seguir para estar al día, cómo llegar a Adobe Firefly, ChatGPT, la herramienta de Data Analytics, o cómo funciona Copilot, que ya lo veréis para cuando llegue, por supuesto, el nuevo Bing o directamente empleos de inteligencia artificial en España. El enlace a lo que he buscado para que lo comprobéis también vosotros si tenéis curiosidad. Y eso es todo. Mira, justo y media. O sea, que perfecto. Estupendo, Guille. Muy bien. Súper completo todo, la verdad. Si os parece, dejo de compartir y te dejo el mando, Diana. Venga. Muy bien. Bueno, lo mismo un poco es muy similar a lo de Guille también, solo que me voy a centrar un poco en, digamos, herramientas y cómo están usando estas herramientas algunas empresas, pues, la inteligencia artificial. Vale, creo que veis mi pantalla. Sí, se ve todo bien. Sí, se ve. Vale, estupendo. OK. Lo dicho. Bueno, pues, creo que me ha presentado, Irene, pero me presento rápidamente por segunda vez. Soy Diana. Diana. Actualmente me dedico al no-code, a la creación de contenido enfocado en ello y a desarrollar soluciones en Bubble. Y es cierto, pero soy marketer de corazón hasta la médula y empecé en esto ya hace más de 10 años y no quería perder la oportunidad de aportar mi granito de arena en esta conversación. Seré muy breve, ¿vale? Pero este es el contenido que quería tocar hoy, sobre todo tres puntos en los que creo que el no-code y el marketing se unen muchísimo y eso es la optimización de la experiencia de usuario, cómo está impulsando acciones de growth en las empresas, cómo se aumenta la productividad de los equipos, ¿no? Quería empezar por el auge de este término y es que si vemos Google Trends, vemos la popularidad, es bastante reciente, ¿no? Del 2022 aproximadamente, cuando comenzó, digamos, este boom. Y aunque es reciente, el 55% de personas encargadas de decisiones en empresas muy tochas creen que la inteligencia artificial se usa rara vez y el 65% cree que se debería usar más a menudo. Entonces, lo que vemos es que hay una rápida adopción de esta tecnología en empresas muy grandes, lo cual puede ser positivo porque estas empresas suelen ser muy resistentes al cambio. Vemos que más del 20% del presupuesto de algunas empresas está invirtiendo en IA y decisiones como estrategia de precios, optimización de funnels también están siendo priorizados por machine learning e inteligencia artificial. Esto no significa una amenaza para los profesionales aún, a pesar de este panorama tan distópico que se lee en las noticias, ¿no? Porque muchas personas parecen estar de acuerdo también en que el potencial de la IA va a estar marcada por el conocimiento de la persona que está detrás de lo que se quiere sacar, ¿no? Y en su creatividad a la hora de usar estas herramientas. Yo creo que ahí es donde está la clave. Creo que la IA hará las tareas más repetitivas y manuales para que nosotros podamos centrarnos en el trabajo de mayor valor o mayor creatividad, ¿no? Que requiera un poquito más de razonamiento, razonamiento humano detrás de ello. Y para ello, pues, las herramientas no-code nos pueden ayudar un poco. En la pantalla vemos algunas de las más relevantes del sector divididas por bloques, ¿no? Por lo que pueden hacer actualmente ya sea constructores visuales como Bubble y Webflow, hojas de cálculo vitaminadas como Airtable, Rows, automatización como Make. Pero, ¿cómo escoger, no? Porque ante este mar de opciones luego queda muy difícil saber exactamente qué podemos usar en qué aspecto. Pues, una cosa es el costo, obviamente, y el presupuesto de la empresa, pero otro es el objetivo. Primero, hay que definir el objetivo si queremos aumentar leads, crear una estrategia de contenidos, potenciar el SEO, escribir artículos, y luego construir el proceso alrededor de ello, ¿no? Ya sea creando un chatbot, automatizando a la misma creación de ese contenido. Entonces, empecemos siempre por lo particular y luego ya vamos un poco a la parte más general de todo. Entonces, ¿cómo podemos empezar a optimizar, por ejemplo, la experiencia de usuario con EI NoCode? Por ejemplo, en la parte del onboarding. El onboarding es el proceso en el que el usuario conoce por primera vez nuestra aplicación y donde queremos engancharlo y hacer que pague o se suscriba a cierto servicio. La IA con herramientas como GUIDE pueden ayudar tanto a documentar procesos internos, hacer onboardings de usuarios nuevos, de empleados, para aumentar la posibilidad de que el usuario termine ese recorrido y poder convertirlo también en un usuario de pago. También tenemos los chatbots que han venido teniendo como un auge en popularidad desde hace unos años porque a la hora de captar leads, captar gente interesada, suelen ser mucho más eficientes que el típico formulario en la web. Y si hace un año una herramienta como Landbot que la recomiendo para cualquiera que tenga un poquito de curiosidad por chatbots y no tenga ningún conocimiento en específico, es una herramienta muy sencilla de utilizar. Y si en un inicio el Landbot podía crear hasta, generar hasta tres veces más leads a partir de su interfaz y su sencillez, integrando pues con la API de OpenAI o con una herramienta similar, se pueden aumentar las posibilidades de interacción, sugerencias de contenido, activar este chatbot obviamente 24-7 para no perder ninguna oportunidad de leads y, bueno, las posibilidades son infinitas ahora con esta integración, ¿no? En el ámbito del growth o el aumento, digamos, de leads o las conversiones de los usuarios, pasa algo muy particular y es que la tendencia incluye herramientas del tipo análisis predictivo, procesamiento del lenguaje y visión artificial o computer vision. He querido dejar una sola diapositiva para que veáis un poco las herramientas pioneras en este campo, porque suelen ser muy similares, pero tienen, depende un poco, de nuevo, del objetivo y del presupuesto que tengáis para usarlos, ¿no? Explico muy brevemente qué significa cada uno de estas palabras. Computer vision o visión artificial es cuando las máquinas obtienen información de imágenes y toman decisiones basadas en esos aprendizajes. El NLP o el procesamiento natural del lenguaje es lo que permite que las máquinas entiendan y procesen el lenguaje escrito y hablado, ¿no? En cristiano, digamos. Y el análisis predictivo se refiere a hacer predicciones. Entonces, esos tres aspectos combinados en estas herramientas pueden ayudar a reducir cosas como el churn o lo que es lo mismo, la tasa de cancelación de usuarios, porque te ofrecen insights, ofrecen conocimiento acerca de por qué el usuario se da de baja. Podemos, puede incluso predecir si el usuario se da de baja antes de que lo haga y poder aumentar esa retención de los usuarios que es uno de los índices o de los aspectos más importantes en cualquier empresa, ¿no? No tanto la consecución de leads, sino la retención de los clientes usuales. También se pueden utilizar modelos de regresión. Por ejemplo, obviously.ai es bastante sencilla de utilizar. Te permite definir precios dinámicos según este lead scoring, un poco similar a lo que hace Amazon, ¿no? Dependiendo de la región, dependiendo de la posibilidad de que el usuario compre, se pueden determinar precios en base a ello. Y, por último, una de las ventajas más significativas, de mi opinión, del uso de la IA y no code, es el aumento de la productividad de los equipos, ¿no? Empezando porque, bueno, herramientas como ChatDpt, como ha explicado Guille, ofrecen la posibilidad de hacer de todo, incluso hacer scrapping usando un solo link. Recordemos que el scrapping es una técnica en la cual un programa informático, pues, se extrae datos de cualquier parte, ¿no? Y en ChatDpt Plus podemos usar incluso, imaginaros tener las reseñas de la competencia que están en Trustpilot, Google Reviews y luego crear una estrategia de diferenciación de anuncios basados en las debilidades del otro competidor del mercado, ¿no? Os dejaré un link también donde hay un poco un ejemplo específico de cómo hacer este tipo de cosas. También podemos obtener información desde un CSV, un PDF, crear gráficos instantáneamente, analizar datos de conversión de una campaña de ads, analizar las mejores tasas de conversión de una campaña de email marketing. En fin, que ya no necesidad de tener 20,000 archivos Excel diferentes y que cada uno de los equipos tenga un archivo diferente. No podemos hacer esto en 5 minutos. En la creación de contenidos se nota muchísimo la influencia de la IA no solo en las imágenes, sino también que podemos crear audio desde cero, vídeo y presentaciones con herramientas como Canva, ¿no? Os damos también estos links para que le echéis un vistazo porque es impresionante lo que se puede crear en este sentido. Y la IA, uno también permite crear landing pages en literalmente 5 minutos. Yo he creado esta campaña de ejemplo con Framer. Framer es una herramienta muy, muy, muy interesante, ¿vale? Y le he dado un prompt y en 5 minutos ha hecho, pues, una página acerca de este evento con información de KeepCoding, de Guille y mía. Y, obviamente, te da un outline, un wireframe, digamos, muy, muy, muy básico. Pero, bueno, la idea es seguir iterando y no quedarnos con lo primero que nos dé, ¿no? También os dejo el link para que veáis un poco cómo quedó el resultado. Yo no he hecho nada, pero la verdad es que es impresionante. Y, por último, como ha dicho Guille, soy vaga y curiosa. Entonces, le he dicho a ChatGPT que me hiciera una sugerencia de cómo podría enfocar esta presentación. Y esto es literalmente lo que me ha dado. Y todas las imágenes también las he creado con Adobe Firefly. O sea que, bueno, es todo el tiempo que nos ahorra y todas las posibilidades que existen para crear contenido son, por ahora, infinitas, ¿no? Y, a manera de conclusión, solo quiero terminar con estas 3 cosas, ¿vale? Y es que antes de crear alguna cuenta en cualquier herramienta o enfrentaros al, ya no al lienzo en blanco, pero, si no, a la pantalla en blanco, es importante tener un objetivo, ¿vale? Antes de hacer algo de este estilo, queremos aumentar la conversión, potenciar el SEO. Exactamente, ¿qué queremos hacer? Crear una estrategia en base a ello y, por favor, verificar la información. Recordad que programas como ChatGPT puede tener alucinaciones, inventarse literalmente datos. Entonces, tomad solo un porcentaje de lo que os da, iterar, iterar, iterar la respuesta hasta obtener el mejor resultado posible. O sea, por favor, no copiéis y peguéis porque sí. Y si os quedáis con algo, que sea literalmente eso. Quedaros con un 50, 60% de lo que os da y luego aplicarle un poco vuestro estilo para ello, que ya es muchísimo, ¿no? Y, bueno, por ahora, eso es lo que quería contaros en esta parte. Así que, Fernando e Irene, cuando queráis. Pues, y listo. A ver, yo estoy aquí de oyente nada más, ¿eh? Y yo de marketing. Ah, vale, vale. De nada. Vale, vale, vale. Sí que hay una pregunta aquí de Noemi que creo que no hemos contestado. Que dice, ¿cómo proteger la privacidad a los usuarios mientras usan técnicas generativas para la personalización? No sé si alguno de los dos quiere contestar. Bueno, lo había visto mientras estaba hablando Day y estaba viendo la pregunta. Claro, no sé muy bien, por si quieres no a mí especificar mucho, un poquito. No sé si te refieres a la privacidad del usuario que está utilizando la herramienta o privacidad de los usuarios que están reflejados por ese contenido. Es decir, si yo hago una imagen de, pues, no sé, de Alejandro Sanz, casi es la privacidad de Alejandro Sanz. Que yo entiendo que te refieres a eso. Porque, claro, mi propia privacidad como usuario que crea contenido en principio no se debería ver comprometida en ningún sentido. Respecto a esa pregunta, si es verdad que si entiendo que te refieres a ese tipo de cuestión, por mi parte lo que podría aportar es que en principio, claro, uno tendría que tener responsabilidad como creador de ese contenido sabiendo que, pues, obviamente el contenido si es tu responsabilidad puede también infringir cualquier tipo de normativa si no se hace de manera correcta. Y también, por otra parte, yo lo que entiendo es que los algoritmos sobre todo de imágenes generadas mediante inteligencia artificial suelen estar bastante precavidos de no generar imágenes reales o de no infligir una copia literal de un contenido para no caer en esta falta de normativa. Entonces, bueno, porque esta es lo que podría aportarte. No sé si queréis añadir algo o si por tu parte Nami quieres incluir alguna cosa. Yo creo que... Sí, perdón. No, 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 no. No, nada. Yo creo que depende mucho de nosotros como usuarios también ser bastante prudentes a la hora de determinar qué datos le damos al programa. Yo os recomiendo que no le deis ningún tipo de dato confidencial personal a chat GPT. O sea, simplemente tenerlo como un ayudante, pero ni datos como DNI o seguridad social, nada de eso tampoco es relevante en ese sentido. Y es cierto que herramientas, por ejemplo, como Adobe Firefly tienen varios guidelines por ahora para tratar de proteger un poco la privacidad. Por ejemplo, cuando quieres hacer un prompt que ponga cuerpo o cuerpo humano, siempre te dice como que estás usando una palabra que no se puede. Entonces, tiene como que ese tipo de cosas. Pero sé que mi journey también, si le subes una foto tuya, te puede poner el cuerpo de Iron Man, por ejemplo, o de cualquier superhéroe. Entonces, bueno, depende un poco de qué tanto quieras poner allá afuera como usuario. Entonces, mucho cuidado, la verdad. A ver, yo lo único que añadiría aquí es que es ya, de hecho, la segunda vez que veo esta pregunta. Y yo creo que va un poco descaminada en el sentido de que está muy bien preocuparse por la privacidad, pero llega tarde. La privacidad de los usuarios en internet ha muerto ya hace tiempo. La culpa es vuestra, de los marketineros y de la industria de los ads. Entonces, a buenas horas, mangas verdes. Entonces, lo que sí está, digamos, en peligro ahora mismo, todavía no se ha convertido en algo del pasado como los CDs, los flops, como le pasó a la privacidad. Son los derechos de autor. Y, de hecho, ahí es donde hay incluso una demanda millonaria en concreto contra GitHub. Porque una herramienta que es ahora muy utilizada por programadores es GitHub Copilot, que te genera, es como autocompletar, pero de código. Entonces, ¿cómo se entrenó esto? Pues, en base a todo el código fuente que millones de programadores hemos subido a GitHub, y yo incluido. Y a mí nadie me dijo, oye, vamos a usar esto para entrenar la inteligencia artificial. A lo mejor me tendría que haber leído la letra pequeña con el de aceptar términos y condiciones y quitarmelo encima. Y probablemente GitHub ahora me diría que ajo y agua haberte leído todo. Pero es cierto que se está demandando a GitHub ahora mismo por esto. Es posible que otras empresas sufran demandas como esta. Yo creo que no va a terminar en nada. Igual que hubo mucho pataleo hace años, cuando muchos buscadores como Google empezaron a ser muy representativos y a tener, digamos, una cota de mercado muy alta, cuando indexaban, por ejemplo, periódicos, ¿vale? O cuando se indexó otros corpus así de texto muy grande, y que patalearon. Y durante un tiempo impidieron que Google indexase sus sitios. Al final tuvieron que tirar la toalla, porque sus fuentes de ingresos se convirtieron en los anuncios de Google. Entonces, yo creo que aquí va a ser un poco lo mismo. Habrá gente que patalee, ¿vale? Al final tirará la toalla. Sin embargo, siempre creo que tendrá que haber algún tipo de marca de agua, muy entre comillas este, para saber que algo ha sido generado por una inteligencia artificial. Eso sí se está haciendo. Porque, por ejemplo, te puede generar un vídeo, ahora mismo un deepfake de Alejandro Sanzo, o cualquier otra persona, diciendo lo que te dé la gana, haciendo lo que te dé la gana. Entonces, eso en algún momento causará problemas, incluso legales. Sí, yo sobre todo, claro, entrando casi en el tema más de debate y de ética y tal. También, es verdad que eso asusta, ¿no? Porque no sé cómo será, porque tampoco podemos ver aquí el futuro. Pero, obviamente, ver, claro, cualquier político, por ejemplo, es súper susceptible de que alguien manipule su cara o un vídeo suyo, o cualquier haciendo cualquier burrada o diciendo cualquier burrada. Y eso es posible que vaya a pasar. No lo sé, a lo mejor luego no tanto o sí. Pero, claro, eso probablemente va a pasar y va a ser bastante bestia. Pero, claro, veremos a ver hasta qué punto de verdad causa problemas. Y yo creo que, quizá, también entrando un poco en debate, también entramos un poco como en el tema de que hay muchísimo contenido ahora y hay muchísimas fake news y demasiado contenido. Pero creo que la solución, quizá, ante esa falta de veracidad muchas veces de ese contenido o ante ese exceso de muchísimos vídeos y artículos que hay, no sería tanto a lo mejor eso, pues, la censura o la privacidad o la prohibición, sino sobre todo la educación y el aprender a contrastar. Es decir, sobre todo de cara a los más pequeños. Es decir, saber que ahí fuera hay muchísimo y no siempre es verídico todo. Entonces, claro, ahora mismo va a pasar más todavía. Entonces, creo que, sobre todo, es un poco la aptitud que más se debería desarrollar. Es decir, la visión crítica y saber discernir entre lo verdadero y lo falso. Tiempos interesantes, sin duda. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si había alguna otra pregunta sin contestar, creo. Creo que no. Nada más. Bueno, pues, si alguien tiene más preguntas, ya sabéis que nos podéis preguntar por correo. Y, bueno, muchísimas gracias a todos por asistir, a Guillermo, Dayana, Fernando también y a todos los que nos veis desde casa. Muchas gracias. Paséis buena tarde. Gracias, hasta luego. Chao.